Bueno, pues mira, me encanta que me hayas presentado como humana porque es verdad que a lo mejor en parte por mi forma de hacer las cosas o de dirigirme a la gente o por la dureza que a veces hay que demostrar, yo me imagino que tú alguna vez habrás estado en ese papel, pues hay gente que se olvida de esa parte y es verdad que a mí me viene muy bien que haya gente que se olvida de esa parte, el lado humano, porque realmente mi trabajo, lo que se podría describir como mi trabajo hoy en día sobre todo, conlleva riesgos muy altos a nivel personal, a nivel profesional, a lo mejor más adelante hablamos de la cultura de la cancelación, pero no me he acostumbrado a no demostrar ese lado porque además soy una persona a la que no le gusta mucho salir de casa ni estar con mucha gente a la vez, no me gustan las fiestas, no me gustan las típicas comidas, ¿no? cuando iba a la tele y había que pasar por el trámite a lo mejor de adular o de ir a determinados sitios, nunca se me ha dado nada bien y a lo mejor he fraguado una imagen dura, que por un lado me va bien, pero por otro lado es verdad que... Sí, es un buen escudo. También tienes unos ojos de un color azul profundísimo, que en directo aquí no se ven, pero casi se adivinan ahí al fondo, ¿vale? Y yo creo que eso también te aporta una dureza adicional, una sensación de esa frialdad casi mítica. Pero exactamente, ¿tú a qué te dedicas? Buah, yo no me llamaría...